Hola y bienvenidos. En este vídeo vamos a desarrollar el comentario sobre el Palacio Rucelay. Empezamos por una especie de ficha técnica en la que recogemos datos básicos, como son el nombre de la obra, del autor, una cronología aproximada, el lugar, si lo sabemos, y el estilo. Pasamos a hacer una descripción y análisis de los elementos que aparecen en la imagen. Se trata de un palacio con varias plantas. Haremos el análisis de abajo arriba. Empezamos por un zócalo, que junto con un banco rodea todo el edificio. En este mismo piso, en la planta baja, hay unas pilastras adosadas al muro que intercalan con puertas y ventanas con linteles horizontales. En los pisos superiores se prolongan las hileras verticales de las pilastras, que alternan ahora con ventanas con parte luz, es decir, geminadas, enmarcadas por un arco de medio punto. Los pisos se separan por entablamentos decorados, de origen clásico también, y una cornisa remata el conjunto. Utiliza sillares de distintos tamaños y lisos, especialmente combinados estos distintos tamaños en la planta baja. Consigue un efecto de claroscuro sutil que le asimila de forma remota con los palacios que se estaban construyendo con el almohadillado exterior. También hay que destacar la superposición de órdenes en los pisos, que le relaciona con el Coliseo Romano. Es la primera vez que esto se utiliza en un palacio. La planta es cuadrada con patio interior. Este patio da luz a las habitaciones. Haremos a continuación un comentario en base a los elementos mencionados. Para empezar, el zócalo recuerda al opus reticulatum romano, lo cual nos indica la presencia de la antigüedad. En cuanto a la planta, tenemos el recuerdo también de la domus romana, con incluso un patio central, aunque algunos también han relacionado este patio con el claustro medieval. Fue este el primer encargo que recibe Alberti a mediados de siglo XV por parte de una familia que se dedicaba a los negocios. Eran tintoreros. Y el momento es de euforia constructiva en el que distintas familias pujaban por mostrar a los conciudadanos su éxito en los negocios y así Alberti se decide a plasmar en él sus ideas arquitectónicas muy estudiadas y plasmadas en sus escritos. El palacio forma ya parte del panorama urbano en esta Florencia de mediados del XV. Alberti tiene una idea base que es dar prioridad a la habitabilidad sobre el carácter defensivo que había tenido en épocas pasadas la vivienda de una familia poderosa. También aúna la parte pública, es decir, el negocio, con la parte privada. El banco exterior es la sala de espera de los clientes. También utiliza la antigüedad constantemente reinterpretada y adaptada a las necesidades del momento y todo ello con una base matemática que da una proporción y armonía a los elementos. Para terminar y a modo de cierre podemos decir que Alberti contribuyó a la configuración de ese modelo de palacio florentino que se difundió por toda Italia y más allá y forma parte de un hito del 480 en la historia del arte. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!